Atenecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques El programa que cada jueves los acompaña con información sobre parques industriales Logísticos, tecnológicos y todo lo que pasa en la industria dentro de esos parques industriales Y todo lo que les interesa a la PYME Además que se quiere radicar en parques industriales Y hoy es un jueves especial porque hace mucho que extrañábamos a Alejandro Winokur ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido ya Hola Lía, ¿cómo estás? Ahí de la producción las enseñas a quienes extrañaban Sí Gerardo Subirana lloraba todos los últimos jueves Acá el operador dice No Lía, te está saliendo mal el programa De eso no tengo dudas No, va a salir mejor Y Patricia Malnati que aprovechaba No se llegaba, así ya dice Patricia Malnati Sí, sí, dice Patricia Malnati Nuestra columnista en cuestiones de desarrollo sostenible Muy contento de estar nuevamente Mucho trabajo, todo bien Sí, trabajo, todo bien por suerte Ok, ausencia por cosas buenas Exactamente, gracias a Dios Sí, así que nada, y con muchas novedades, muchas cosas para el programa Muy bien, muy bien ¿Y hoy qué nos vas a traer? Hoy vamos a hablar de evaluaciones en el mercado industrial Ah, bien, bien Que las evaluaciones de depósitos, de grandes depósitos, de tierras, de parques industriales Claro, o sea, ¿qué tienen en cuenta para...? Al momento de evaluar, de ponerle valor, no digamos el precio Porque el precio después lo pone el mercado Pero a poder definir un valor de una propiedad industrial o logística Ah, muy bien, muy interesante Y la vamos a invitar a Karina Longo Así es Muy bien, que también es una experta en evaluaciones Así que vamos a charlar con ella Buenísimo Y también vamos a estar dialogando con el presidente de Adiva Sobre el V Congreso Industria 4.0 Que se viene, ya falta muy poquito Nada Así que lo vamos a tener a él también en este programa Hablando sobre todos los contenidos y muchos más detalles Por supuesto vamos a tener el micro de Somos Pymes Y la columna de Patricia Malnati de Desarrollo Sostenible Y bueno, te cuento una breve noticia Que el gobierno correntino se reunió con municipios que poseen parques industriales El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés Encabezó una reunión con intendentes de municipios Con parques industriales construidos o en los que hay uno en proceso o proyectado Esto explicaron que el motivo era abordar integralmente Tanto los proyectos en ejecución como las necesidades comunes de los parques industriales de Corrientes Ya que el desarrollo industrial debe ser armónico A propósito, te cuento que Corrientes es una de las provincias Que ya confirmó presencia en la Expo de Parques Industriales Epiva y Somos Industria Y creo que ya hay como 8 provincias que van a estar con todos sus parques industriales Así que bueno, va a ser interesante también conocer Qué es lo que ofrece y las oportunidades de esta provincia En materia de parques industriales Vamos a estar hablando ya en breve Estamos conectándonos con Rodolfo Gámez El presidente de APIA Te cuento que hoy arrancó Alejandro El encuentro internacional de agencias, asociaciones e instituciones para el desarrollo En Santa Fe Con lo cual, bueno, queremos que nos cuente sobre este tema Por eso vamos a hablar con Rodolfo En cuanto nuestro operador nos ponga en contacto, por supuesto Bueno, alguna operación, algún datito, algo así en off the record En off the record no, pero Lo que sí podemos contar es que Por suerte, los parques industriales Charlando con administradores, charlando con propietarios y demás Todos ven un crecimiento en cuanto a consultas En cuanto a empresas, a pymes especialmente Preocupadas o interesadas en mudarse, en relocalizarse En ampliar sus operaciones O mudarse a parques para mejorar y eficientizar sus operaciones Con lo cual, podríamos decir que empezó a haber Una mayor dinámica en el mercado De pymes y de industrias Preocupadas e interesadas en eso En crecer Con lo cual, bienvenido para todos Bienvenido para quienes estamos en el real estate industrial Bienvenido para los parques, para la industria Que en algún momento Pueda esto no ser solamente una señal Sino que empiece a consolidarse Esta situación de Definitivamente Ver El volcarse, muchas industrias Volcándose a parques, a sectores industriales Sí, y lo que decían En cuanto al precio Es que ya Este es el momento de invertir en realidad Es el piso Nunca se sabe ¿Quién puede saber? Es el piso, no el piso Esto es como todas las cosas Oferta y demanda En épocas de menos movimiento Uno presupone Uno presupone que Que puede obtener mejores precios La realidad es que Hay un Hay una A ver Hay ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me sirve en este momento o no me sirve en este momento? Claro O sea, no hay una regla De golpe tenés El propietario El parque industrial Diciendo No hay operaciones No vendemos Y no sé qué Y después resulta que Bueno, pero el mercado No está convalidando esos valores Claro Entonces, o te acomodás al mercado O no vendés Es un tirar Qué difícil Qué difícil Bueno, mirá Vamos a hablar ya directamente con Karina Vamos a meternos en el tema de evaluaciones Excelente La tenemos en línea Karina Longo Gerente de Research Y justamente evaluaciones De Newmark Argentina ¿Cómo estás Karina? Nuevamente acá en Conexión Parques Hola, qué tal día ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás Karina? Bueno, acá estábamos hablando de precios Pero antes de eso es evaluaciones ¿Cómo se pone valor a una propiedad? Contanos un poco tu experiencia Para que la audiencia también entienda ¿Cuál es el criterio? Bueno, la verdad que en los tiempos que corren Es bastante difícil ponerle valor A cualquier cosa hoy en día Más todavía a bienes inmuebles Aún así, bueno Siempre tenemos metodologías Que nos facilitan y sustentan nuestro trabajo La realidad es que trabajamos muchísimo Con información que está dentro del mercado Pero lo que tenemos que hacer después Es un gran trabajo de adecuar esa información Y verificar esa información Antes de darle un valor al cliente ¿No? Y siempre adecuarlo al bien que estamos evaluando? Porque sobre todo en inmuebles logísticos y tierras No hay dos productos iguales Y justamente ahí está el trabajo del evaluador De llevar la información que encontramos en el mercado Y asemejarla al producto que estamos evaluando Y vos, Alejandro Sí, para aclararle un poco a quienes nos están escuchando ¿Qué quiere decir asemejarla? Bueno, justamente asemejarla La palabra técnica es hacer una homologación Es decir, empezamos a considerar variables Que influyen sobre el valor del bien inmueble Desde el margen de negociación Que en general es conocido o no Hasta las características edilicias O la infraestructura de la zona Donde está ubicado el inmueble Entonces ahí se considera Bueno, en características edilicias En el caso de los centros logísticos Siempre sabemos que la altura es un factor crítico La construcción Si es un centro logístico premium O lo que llamamos clase A o no O es un depósito o un galpón En los años que tiene el edificio construido El uso que se le dio El deterioro que tiene Y en cuanto a la ubicación Bueno, la accesibilidad Todos estos factores que influyen En el valor final de un bien Normalmente, bueno Lo que hacemos es homologar Todos estos factores Para sembrar la información O sea, las publicaciones Que encontramos en el mercado Al bien que estamos tasando O evaluando Ok, cuando decís homologar Es, a ver Poder comparar La propiedad que estás evaluando Con todas las parecidas O las que se asemejan O las que tienen algún tipo de característica Que uno podría decir La puedo comparar con la que estoy evaluando Exacto La homologación viene a ser Más comparable A la información que encontramos En el mercado Con el bien que estamos evaluando Como decíamos No hay dos inmuebles Que sean iguales O idénticos Entonces buscamos Bienes Inmuebles comparables Y para hacerlos perfectamente comparables Y para hacerlos perfectamente comparables Es que utilizamos la homologación O sea Consideramos todos los factores Que influyen en el valor del bien Y ajustamos por pesos O sea, por porcentajes Para hacerlo al valor que estamos evaluando Al bien, perdón Hacerlo comparable con el bien Que estamos evaluando Bien Perfecto Está claro Y yo quería preguntar ¿Y cómo es el servicio? Es decir Yo tengo una propiedad Una nave Y quiero saber también cuánto vale La evaluación es algo que las En general las inmobiliarias Expertas en esto Como es el caso de ustedes De Newmark Lo hacen como un servicio De relacionamiento Con un potencial Digamos cliente Que el día de mañana Se desarrolla también La parte de comercialización Del alquiler ¿Y eso? ¿O es un servicio Que se paga la evaluación? ¿Es un servicio Que uno digo Bueno, yo quiero que Me hagan una evaluación Un informe Y eso lo pago ¿Y es así? Bueno, justamente Tu pregunta es muy útil Lía Porque justamente La evaluación Tiene muchísimas funciones Y muchísimos usos Y muchísimos beneficios Y eso es lo que es importante destacar Muchas veces Hacemos la evaluación O una opinión de valor Cuando tomamos un bien Eso te lo puede comentar Mejor que yo Alejandro Cuando tomamos un bien Y la opinión de valor Es parte del proceso De comercialización Ok También hacemos una evaluación Cuando un cliente Quiere renegociar Un contrato de alquiler Quiere poner a la venta O quiere evaluar Su cartera patrimonial Su portfolio Para saber cuánto vale Cuánto varió Respecto del año anterior O necesita incorporar Un activo A un balance Tiene muchísimas utilidades Una evaluación Pero lo más importante Es que Cada empresa Tiene que conocer El valor de sus bienes Más allá de luz Y la variación Y los inmunes Varían muchísimo Año a año Sobre todo ahora Con el gap tan grande Que hay con el dólar BNA Con el dólar MEP Es muy importante Que periódicamente Las empresas Sepan el valor De los bienes Que tienen Claro Sobre todo Para tomar decisiones Totalmente Y en este contexto ¿Vos qué recomendarías Karina? ¿Cuánto hacer ese? Sobre todo Para alguien que tiene Además renta Por ejemplo Un parque industrial Que tiene principalmente Naves Para la renta ¿Cada cuánto debería Estar revisando eso? Esos precios En general Nosotros Lo mejor es que Ante cada hito De un inmueble Se haga una evaluación Si quiero vender Hago una evaluación Si quiero Renegociar Un contrato de alquiler Necesito saber De un experto Cuánto vale Si quiero hacer Una ampliación Necesito saber Si me va a convenir Ampliar Mudarme Buscar otro lugar Comprar el lote De al lado Para ampliarme O no me conviene Por la situación Por la zona Y demás No hay un periodo De tiempo establecido Sino que es cuando Cada hito Que tiene Que incluya El inmueble Con vosotros Con él Con él Y la evaluación Es la Información Más pura Porque en el mercado Hay mucha Información Del mercado En general Pero uno No puede tomar Decisiones de un inmueble con la información que circula públicamente. Claro, sí, sí. Una evaluación se da la información del inmueble ajustada. Ajustada, tal cual, porque bueno, acá nosotros compartimos los informes que se realizan de precios, ¿no? Los distintos Newmark y otras empresas del sector, pero claro, en general es una zona y mismo uno va a un municipio y no es lo mismo, como vos bien decías, ¿no? El edificio, no es lo mismo si está sobre la autopista o si está a dos kilómetros, eso tiene un indicador de precio diferente. Eso es parte de la homologación que decías. Claro. Entonces cuando vos haces esa homologación, comparás con otras y bueno, a ver, de respecto de la ubicación, ¿sí? Cercana a buenos accesos, cuánto está de mejor esta que la otra. Claro. Entonces, ok, por alguna cuestión, esta respecto de la ubicación podría valer un poquito más que esta. Claro, claro. Y también muchas veces, digamos, quien tiene justamente par, que renta, hace esas pesquisas, digamos, locales y hace su propio análisis, pero lo que no tenés a la hora de comercializar, tal vez, es la mirada profesional y certificada de eso que vos estás pidiendo también, ¿no? Sí, esa mirada profesional o certificada, te diría, es la mirada objetiva. Objetiva, además. Porque cada propietario considera que su propiedad es la mejor del mercado. Es la mejor. ¿Entendés? Es la mejor. Pero necesitas después tener del otro lado a un comprador o inquilino que quiera pagar y que considere que la tuya es la mejor para convalidar ese precio. Clarísimo. Hay una gran diferencia entre la mirada objetiva y la subjetiva. En general, eso es la del comprador o la del vendedor. Entonces, es un externo que te da un valor objetivo. Exacto. Perdón, y eso también podríamos agarrar y como para llevarte para que aclares también un poquito respecto de valor de reposición y valor de mercado, como para que aclares un poquito eso. Justamente. Estuve haciendo algunas cuentas de lo que comentábamos hoy, porque comentábamos hoy con Alejandro que el costo de reposición está aproximadamente entre 550 y 600 dólares. Es un valor que se asemeja muchísimo al valor de venta. Entonces, estamos en un momento de mercado donde si uno vende o quiere volver a construir, no le conviene porque es igual el valor de venta que el de reposición. Casi te diría, no tenés certezas que con el dinero que obtengas por vender tu propiedad, puedas construirla nuevamente. Exacto. Bien. Clarísimo. De hecho, estábamos haciendo unas cuentas y si consideramos un valor de alquiler de 3,5 dólares, MEP, no BNA, con un CAPRA de 6,5% con este costo de reposición, no conviene realizar la venta. Bueno, clarísimo. Todas unas definiciones nos has dado, Karina, Alejandro. Muchísimas gracias por aclarar este tema que es sumamente importante en este contexto. Muchísimas gracias y bueno, vamos hasta la próxima, Karina. Vamos a tocar seguramente otro tema súper valioso que tiene que ver con cuidar el capital inmobiliario de la PYME. Gracias a ustedes. Estábamos dialogando con Karina Longo, gerente de Research e Evaluaciones de Newmark Argentina y ya nos vamos a Santa Fe porque tenemos en línea a Rodolfo Gámez, presidente de APIA, la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo estás? Hola, Lía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, gracias por atender. Sé que estás subiéndote, no sé si a un escenario, en breve, en unos minutos, que hay un acto inaugural. Contanos un poco sobre este evento, este encuentro internacional de agencias que se está realizando en Santa Fe. Sí, sí, se está por armar la inauguración y ahí vamos a aportar algo. Este es un encuentro que aglutina a agencias de desarrollo e instituciones que tienen desarrollo regional, por supuesto que están dentro de esas instituciones y tiene carácter internacional porque expone gente del País Vasco, de Chile, de Uruguay y cada uno cuenta su experiencia y facilita que otras agencias tomen conozco conocimiento de cosas que están haciendo bien y mal para no cometer los mismos errores en este tema del aporte de las agencias y las instituciones al desarrollo regional. Claro, cuando hablamos de agencia, hablamos de agencias de desarrollo, ¿cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, la agencia de Rafaela, las agencias que tiene la provincia de Río Negro que componen crear el ADNU, que son las agencias de Neuquén, o sea, son instituciones públicas privadas. Claro, de todos los estamentos, digamos, municipal, provincial, nacional e internacional. Ok. Exactamente, tal cual. Tal cual son instituciones públicas privadas que tienen instrumentos y facilitan a las localidades en donde están insertos programas de desarrollo para la comunidad, para la región y para el empresariado en general. En general, estas agencias están haciendo esos programas con fondos provenientes de dónde? Mirá, en general las agencias toman fondos de la Nación y de las provincias. Las provincias generan programas que lo ponen en valor en los territorios a través de las agencias. Y la Nación tiene programas como crédito fiscal, Fondep, distintos temas de capacitación, financiamiento, asistencia auténtica, que la agencia tiene personal especializado y contactos para que esos programas... Ay, ¿se cortó? ¿Se cortó? ¿Hola? Bueno, tenemos ahí un delay, lo que pasa es que estamos... Bueno, esto justamente quería preguntarle, esto se está realizando... Hola, hola. Hola, acá está de vuelta. Estaba diciendo que esto se está realizando en la ciudad de Santa Fe, este evento, Rodolfo. Sí, sí, se está realizando en la ciudad de Santa Fe, que tiene una red de agencias muy importante, con mucho apoyo del gobierno provincial. Claro, esto está promovido y organizado por el propio gobierno de la provincia de Santa Fe. Exactamente, la provincia de Santa Fe tiene un programa de desarrollo de agencias y además en la nación se ha constituido FADELRA, que es la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina, que está también participando del evento y está organizando junto con la provincia. Bueno, y APIA, ¿cuál es el rol en este evento? Hola. Hola, sí, quería saber, Rodolfo, el rol que tiene APIA en este evento. ¿Va a estar en algún panel? ¿Está colaborando? ¿De qué forma? ¿O simplemente, digamos, como asistente para aportar ideas? No, nosotros, como también los parques son una institución que promueve el desarrollo, y acá hay varios parques que están asociados a APIA, nosotros venimos a participar en el cierre, en las conclusiones, y aportar un poco la experiencia de los parques en la promoción del desarrollo, el agregado de valor en los territorios, el fomento de las exportaciones, en fin, todo lo que hace un parque para promover el desarrollo. Y nosotros vamos a exponer en el cierre, digamos. Ok, que es mañana el cierre, porque hoy arrancó, mañana es todo el día, ¿y es solo presencial o tiene virtualidad? No, no, es presencial y virtual, pero aquí hay mucha gente, que hay alrededor de 200 personas que testimonian en la importancia que tiene el desarrollo para este tipo de instituciones. Muy bien, después esperamos, por supuesto, las fotos. Aprovecho, Rodolfo, una última pregunta para que nos cuentes cuáles son los desafíos de APIA este año, en qué están trabajando para los, bueno, para los pocos meses que nos quedan, que además vienen así como intensos. Sí, fue intenso. Mirá, estamos promoviendo sustentabilidad en línea con los ODS y estamos promoviendo los parques inteligentes. De estos temas estamos tratando de arrumarle herramientas a las agencias y estamos realizando encuentros como el que se realizó en Neuquén, ahora vamos a hacer el de la región centro en Córdoba, luego haremos el norte y en esos encuentros llevamos expertos que hablan de distintos temas que le interesan a los parques de la región. Bien, ¿el de Córdoba cuándo lo realizan? El de Córdoba lo vamos a hacer en la última semana de octubre. Ok. La última semana de octubre, todavía no tenemos la fecha precisa porque estamos esperando la respuesta del ministro de producción, a Castelo, que va a estar acompañándonos en el evento. Muy bien, muy bien. Bueno, estaremos atentos para seguir también ese evento que, bueno, no sé si voy a poder estar presencial, pero lo voy a seguir, lo voy a seguir. Mándenme las fotos además. Vas a tener que estar, vas a tener que estar porque lo que ustedes hacen con la difusión de todo esto y la comunicación es importantísimo, es trascendental y los parques necesitan el apoyo de los medios de comunicación para hacer saber lo que hacen, dónde están y qué cuestiones están llevando a cabo. Así que, por supuesto, que te vamos a invitar, obviamente. Eso te iba a decir, estaba esperando. ¿Es una invitación? Sí, va a ser una invitación. Bueno, también me puedo ir en tren, ¿eh? Ahora que hay tren. Bueno, Rodolfo, sí, hay tren. Tardas un montón, pero hay tren y se puede ir hasta con la bicicleta. Claro, exactamente. Rodolfo, muchísimas gracias y, bueno, suerte. Ya te liberamos para que puedas seguir en el evento que, minutos nomás, tiene su acto inaugural ahí en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, dialogábamos con Rodolfo Gámez, presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, APIA. Muy bien, viste que estamos como en todo el país, sin un montón de información en todos lados. Bueno, y ahora, después del... Programa federal. Es un programa federal. Es un máximo expresión, sí. Exactamente. Les recuerdo que este programa se está viendo en vivo por todas las plataformas de ecomedios, además de AM1220. Por supuesto, también se repite en la radio del campo.com. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales. Y además, suscribirse en el newsletter a través de conexiónparques.com.ar, donde también tienen toda la información súper valiosa. O sea, que si un día se perdieron el programa, también pueden tener toda la información procesada en el portal y en el newsletter. Nada más importante que hacer el fin de semana que escuchar el programa que no pudieron escuchar. Totalmente. Porque además te cuento que la radio del campo sale el viernes, ocho y media, y sale el sábado a las dos de la tarde, que si el sábado te gusta hacer asado, el sábado... Tiene su lugar en Pymes en Radio La Red los domingos de seis a ocho. O sea, que... Ese es mi horario. ¿Ese es tu horario? Ese es mi horario. Listo. Bueno, ahí estoy yo con mi columna y mis micros de conexión parques hablando de parques industriales, hablándole a las Pymes. Así que estamos en todos lados. Muy bien. Nos vamos al corte. Y no se vayan porque tenemos Pymes, tenemos Desarrollo Sostenible y tenemos Industria 4.0. Pero vamos al corte. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Buenos días. Soy Carlos Manzoni y te traigo las novedades PyME de esta semana. Las PyME argentinas le presentaron al secretario de comercio Matías Tombolini una propuesta para poder importar ante la dificultad que tienen las empresas para acceder a las divisas al cambio oficial para poder comprar en el exterior insumos esenciales. Lo que le propusieron las PyMEs industriales fue tener los mismos beneficios para la exteriorización de activos externos que tiene la construcción. Lo que conocemos como el blanqueo para la construcción también lo piden las PyMEs industriales. En una reunión que tuvieron con el secretario de comercio la principal problemática que se trató fue la del acceso a divisas. En ese marco le acercaron a Tombolini la propuesta en torno del uso de dólares propios para el pago de importaciones y se presentó un conjunto de diagnósticos sectoriales que el equipo de la Secretaría de Comercio se comprometió a revisar uno por uno. Las dos partes quedaron en volver a encontrarse para seguir trabajando estos temas que recordamos son claves para la productividad en la Argentina. Ya que la falta de insumos por la dificultad de acceder a divisas para importarlos es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo productivo de la Argentina. Si querés conocer más sobre este y otros temas podés ingresar a www.somospymes.com.ar Y así cerraba el micro de Somos PyMEs y bueno también tenemos cuestiones de desarrollo sostenible en nuestra columna por supuesto de Patricia Malnati que nos cuenta lo siguiente. Buenas tardes Lía, buenas tardes a la audiencia. Bueno quiero contarles que esta semana comenzó en New York la Asamblea General de las Naciones Unidas y es la que es la principal convención política de ONU. Comienza cada mes en septiembre en Nueva York, está formada por los 193 estados miembros y es un foro donde se va a debatir todas las cuestiones internacionales contempladas en la Carta de las Naciones Unidas. Es un también, no se limita a los líderes mundiales sino también es una plataforma para el que el público y figuras públicas se comprometan y respondan, es realmente una oportunidad para que todos se unan y se trace un rumbo del futuro. En este caso Antonio Guterres que es el secretario general de Naciones Unidas hizo foco en la importancia y dijo necesitamos esperanza y más, necesitamos acción. Así que instó a todas las personas, personalidades que estaban en ese foro a trabajar más fuerte hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que iremos contando en las próximas ediciones de qué se trató, qué es lo que incluye los temas que están incluidos en la agenda de la industria y el resto de los temas que hacen al desarrollo sostenible en general. Así que bueno, es un foro muy importante y tendremos una comunicación, si podemos, con algún participante para ampliar también los temas que se han trabajado. Muchísimas gracias Lía y bueno, nos vemos en la próxima emisión de Conexión Parques. Gracias, muchas gracias Patricia. Bueno, yo sé que Patricia está del otro lado, pero hoy vino Alejandro. Sí, un poquito preocupado, porque no estuve un par de programas, recién entré, todas las sillas dicen Patricia Malnati, un papelito cada una, tiene un cartelito Patricia Malnati, Patricia Malnati. Exactamente, y ella avanza, es una mujer, una industria, además, súper empoderada, así que además... Lo sé, pero podemos compartir también. Bueno, el que se fue, claro, el que se fue a Sevilla... Me pidieron el documento abajo antes de entrar, cosa que nunca me había pasado. Claro, hay que tener cuidado. Bueno, nos metemos en Industria 4.0. Vamos. Todo este tema es re importante. Mirá, yo te cuento que desde el 2018 el Congreso Internacional Industria 4.0 es un punto de encuentro abierto e integrador para conocer las tendencias del sector industrial y los exitosos procesos de transformación digital de pymes industriales del ámbito local e internacional. organizado por la Asociación de industria de la provincia de Buenos Aires, la Fundación INSIDE de España, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Austral, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y para charlar sobre la nueva edición de este año, que sería el quinto Congreso Internacional Industria 4.0, tenemos en línea a Silvio Súrsolo, presidente de Adiva. ¿Cómo estás, Silvio? Bienvenido nuevamente a Conexión Parques. ¿Qué tal, Día? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, escucharte. Igualmente. Igualmente, y bueno, ahora volvemos a la... bueno, ya lo hicieron presencial el año pasado, pero bueno, ahora ya está como todos liberados y vuelve este evento que contanos qué novedades trae. Sí, el año pasado lo hicimos híbrido, nos jugamos con los primeros eventos, nos animamos a que vuelva el público. Y este año vamos a hacerlo 100% presencial. Siempre es difícil explicar porque no se hace en un solo lugar. Arrancamos el 11 de octubre, el 13, el 11 lo hacemos en la Universidad Austral, en su sede de Pilar, ahí en el IAE, un lugar muy lindo. El 12 lo hacemos en la UTN, la regional Pacheco. Y el 13 cerramos este congreso en Costa Salguero, dentro de lo que es el PIBA y lo que es Somos Industria, algo que vos obviamente conocés muy bien porque sos una de las que más ha trabajado en eso. Así que cerrando ahí en Somos Industria, en Costa Salguero, el 13. Y como siempre, con disertantes de Brasil, de España, de Alemania, empresas argentinas, empresas internacionales, siempre con la idea de que veamos qué es lo que está pasando en este nuevo mundo, en esta nueva revolución y cómo estamos las empresas transformándonos digitalmente para ser competitivas, ¿no? Sí, y se están transformando, Silvio, ¿cómo ves esto? Vos que además estás ahí con las pymes todos los días. La verdad que sí. La verdad que si uno analiza, como decías vos, desde el 2018, en la cual el industrial pymes era reacio y veía eso como algo que siempre me decían, yo para qué voy a cambiar si siempre lo hice así, hoy se están dando cuenta que sí que tienen que transformarse. Y la verdad que hay muchísimas pymes que lo están haciendo. Y bueno, justamente vamos a mostrarlo en el congreso. Muchos casos. Todos los días, todos los días, todos los días va a haber un panel de tres pymes que van a mostrar cómo arrancaron y dónde están hoy en esa transformación digital. ¿Cómo estás, Silvio? Alejandro Vinocur. ¿Tenés algún caso, digo, que por alguna cuestión te venga a la memoria o te llame la atención de alguna pyme y alguna estrategia o algo que haya hecho por el cual dio un vuelco o hizo un cambio sustancial? Mira, te voy a dar algo que va a estar el 13 en Costa Salguero, una pyme de Balcarce, que lo que hace es no solo transformación digital, sino que también hace economía circular. Ellos tienen una larva, una mosquita, una larva que come las cáscaras de la papa. O sea que todas las empresas de Balcarce que hacen tapas congeladas y tapas fritas, digamos, toda esa cáscara en lugar de tirarla se la dan a esta empresa. Esta empresa tiene todo un sistema tecnológico donde comen esa cáscara, se alimentan de eso, se genera mucho abono y se genera también, esas larvas crecen y sirven para alimento animal, un alimento para animal natural con muchísimas vitaminas para todos los animales, para los vacunos, para los perros, para todo tipo de animal. Una economía circular total, completa, y es una pyme, una pyme que está creciendo muchísimo, que ha conseguido una NAR del Ministerio de Economía y Conocimiento, de 10 millones para poder seguir invirtiendo. Y ahí tenemos todo, ahí tenemos mucha tecnología, tenemos economía circular, y tenemos algo importante, tenemos una cadena de valor, ¿no? Ellos trabajan mucho con Mackey, como empresa grande, y bueno, también eso, ¿no? La articulación entre la pyme y la grande. Y sí, vos sabés que había escuchado ese caso, de hecho, tuve la oportunidad también de participar en una entrevista, y súper, súper interesante. Y justo, mira, me ganaste de mano porque yo veía acá todos los ejes temáticos que me hicieron llegar, que va a tener, ¿no? Economía circular, inteligencia artificial, factoría digital, conectividad, big data, tecnología, robótica corporativa, transformación digital, etc. Y me preguntaba, ¿no? Cómo era el tema este de la economía circular, y bueno, me ganaste de mano. Así que, gracias, porque enseguida hablamos, me aclaraste un poco cómo era esto, ¿no? Cómo se inserta la economía circular y la tecnología, cómo se mezcla. Hoy el mundo está pidiendo trazabilidad de los productos, está pidiendo justamente economía circular. Argentina, con sus industrias, si no tiene eso, no va a poder vender, por lo menos a los países de Europa. Así que tenemos que volver a concientizar, como hicimos en el 2018, concientizando la transformación, hoy concientizar en la economía circular. Y para hacer economía circular, para tener trazabilidad, lo que tenés que tener primero es tecnología. Claro. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Vos podés entrar por un lado, podés entrar por el otro, pero tenés que tener las dos. Totalmente, totalmente. Es así, mirá, justo estaba dialogando también con una empresa que se dedica a lo que es economía circular industrial, de lo que tiene que ver con residuos especiales y peligrosos, que es otro gran tema de la industria que hay que atender. Y esta es una empresa, bueno, es el Grupo Espíndola, también va a estar en Somos Industria, con lo cual, bueno, es muy interesante ese servicio, porque todas las industrias generan residuos y eso también hay que tratarlo, ¿no? Es parte de lo mismo. Bueno, y ya que estás, te quiero aprovechar y que me cuentes cómo va Ruta X. Ah, bueno, vamos, la verdad que vamos muy bien, estamos muy entusiasmados. Contá un poquito también qué es Ruta X para quienes lo escuchan por primera vez. Bueno, Ruta X es la parte de tecnología que tenemos en la Unión Ultra Argentina, en la UIA, en la cual, bueno, tengo la responsabilidad de tener a cargo. Y ahí lo que hacemos es, junto con Accenture, mostrar mucha tecnología, que la pyme que llegue ahí entienda lo que es la transformación digital. Pero lo más importante, le damos una solución. Tenemos expertos que, sin cargo, le hacemos el plan de transformación digital. Ya hemos pasado a los 100 pymes que hemos capacitado. Y, bueno, con ese plan pueden darse vuelta y empezar a trabajar para estar en línea con el mundo, digamos. Excelente. ¿Y esto también se va a presentar en Somos Industria? Sí, por supuesto. Va a estar Accenture con un panel de ciberseguridad, porque también es un tema, me parece que, muy importante hoy. Todos nosotros, en lo personal y en lo industrial, le damos mucha importancia a la seguridad física. Uno, cuando sale de su casa, yo digo, cerrás la puerta con llave, mirás para un lado, mirás para el otro, te subís al auto, cuando volvés, te fijás qué es lo que hay alrededor. Entonces uno se va cuidando, ¿no? Pero en el mundo digital no nos cuidamos. Yo te agarro tu teléfono, Lía, y en 10 minutos podés saber qué hiciste en tu vida los últimos 30 días. Me muero. ¿Dónde estuviste? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Dónde estuviste? ¿En qué cajero pasaste? ¿Qué buscaste en Google? ¡Qué nervios! Seguramente si estás por ver un recital, yo te podría adivinar a qué grupo irías a ver. Mirá. No, no, no es así. Sí, 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 es así. Podría agarrar tu teléfono y podría transferir plata a otro lado, podría comprar algo. No, eso, por favor. Porque la identidad, la identidad digital todavía no la cuidamos. No, es verdad. Eso, ¿qué día se va a hablar y dónde? Eso se va a hablar los tres días porque para mí es un eje central. Ok. Pero Accenture va a dar su charla el 13 en Costa Salguero. Perfecto. De ciberseguridad. Y después que de esa charla, Accenture en conjunto con Laura Segura, que es la responsable del Centro X, van a contar cómo estamos con el Centro X. Muy bien, entonces, 13 y 14 de octubre Somos Industria en Costa Salguero y todas las inscripciones y informaciones somosindustria.com.ar, ¿correcto? Así es. Muy bien. Y por supuesto también en Austral y en la otra sede, ¿dónde me dijiste? En Pacheco. En Pacheco, en la sede de la UTN. Muy bien. 11 y 12. Muy bien. Silvio, y ya para cerrar, ¿cómo ves a las pymes bonaerenses? Por ahí te leí que decías que eran optimistas, pero ¿cuál es la situación real actual? Sí, estábamos bien, estábamos en crecimiento, pero bueno, hoy estamos con problemas de insumo, que se hace difícil. Estamos tratando de que la industria no corte su cadena de producción, que pueda seguir produciendo. Estamos articulando mucho con el gobierno. Hoy tuvimos una reunión con Sergio Massa justamente para ver estos temas y el planteo es este, ¿no? Es a ver cómo nos sentamos en una mesa, ser sinceros de todos lados y tratar de que no haya ninguna industria que tenga que dejar de producir. Y ahí estamos. Ese es el camino, ese hoy es el gran cuello de botella. Pero bueno, la industria ha crecido en los últimos meses. Y bueno, hoy obviamente la situación, no diría que es complicada, pero sí que es una situación difícil, ¿no? Porque tenemos que estar viendo cómo manejamos la inflación, cómo manejamos la falta de insumos y cómo hacemos para cumplir con el cliente también, ¿no? Porque tenemos falta de insumos, después empezamos a no poder cumplir con los tiempos de entrega del producto. Así que estamos con esa problemática, pero yo siempre digo que hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no? Somos, en Argentina, si uno quiere poner una industria, tiene que ser positivo. Y este vaso medio lleno es, estamos discutiendo de que tenemos que entregar productos, otros, quiere decir que hay que sentarse para ver como lo hacemos, pero no estamos en el peor de los momentos. No estamos en un momento que es difícil, pero que vemos perspectiva de crecimiento. Muy bien, muchísimas gracias Silvio nuevamente. Y por supuesto nos vamos a estar viendo en Somos Industria y en el V Congreso Internacional Industria 4.0. Muchísimas gracias. Dale, te esperamos como todos los años y a ambos, ¿no? Sí, vamos a estar cubriendo, Conexión Parques va a estar presente, es Media Partner, así que va a estar cubriendo todo y además los parques industriales. Genial, genial, genial. Así que nos veremos ahí, un gran abrazo. Que estés bien, hasta luego. Muy bien, era Silvio Sursolo, presidente de Adiva. Muy bien, y ya... Bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy interesante. Súper interesante, realmente. Me encanta escuchar las noticias sobre pymes innovadoras y este tipo de cosas. La verdad que me encanta ese tipo de operaciones, ese tipo de... Porque además hay cuestiones que tienen que ver con la visión, con lo que se viene, pero están buenos los casos, porque no es algo utópico, ¿no? No, todo lo contrario. Escuchar en primera persona los casos de empresas chicas y cómo han cambiado el paradigma y han mejorado su productividad es importante. Entonces, en estos congresos... Pero además es eso, tener la visión de ver un poco más allá y salir de la cotidianeidad para entender o para descubrir este tipo de cosas, ¿sí? Porque nada, como lo pensás, lo escuchás, ¿sí? Sí, respecto de esto, ¿no? Crearon y a partir de una larva y... Sí, es súper interesante escucharlo además. Pero no es la NASA, no es tecnología de... No, 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 todo lo contrario. Es capacidad e inteligencia, eso. Totalmente, totalmente. Bueno, te cuento, tenemos algunas noticias antes de cerrar que nos hicieron llegar. Se normalizó la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires y se creó la Delegación Sejera Bonaerense. La Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires avanzó esta semana con la normalización de sus autoridades a través de la designación de Sandra Nicolás como presidenta de la entidad. Asimismo, por pedido de sectores industriales y productivos, se creó la Delegación Sejera de la Provincia de Buenos Aires que contará con Mauro González como presidente. Trabajarán González para articular las necesidades empresarias con el gobierno bonaerense junto a los empresarios Juan Fera, Sandra Rey, Raúl Siverstein y Pedro Bergaglio. De esta manera, a través de estas dos medidas, se continúa aumentando la representación y representatividad de Sejera. Y nos vamos a CAME. Otra de las cámaras sectoriales, en este caso es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que está desarrollando junto con entidades sectoriales y dirigentes de CAME, varios aspectos que tienen que ver con una mesa ejecutiva binacional que va a apuntar a fortalecer el vínculo con cámaras de comercio binacionales, organismos e instituciones de cooperación internacional con el fin de colaborar con la apertura de mercados con el sector productivo. Estuvieron presentes en la reunión Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, Cámara Empresaria Vasco Argentina y la Cámara de Comercio Argentina-Sudafricana. Bueno, supongo que de esto en el próximo programa que nos sigue, italianos en sus negocios van a hablar de esto. Así que luego de Conexión Parques, acá en Ecomedios, están con este programa que seguramente van a estar hablando. Muy bien, y ya estamos casi en el cierre. Les cuento que, para quienes no estuvieron, la semana pasada, muy interesantes los desafíos de la industria sanjuanina y los parques de Río Negro. Río Negro tiene 22 parques industriales, algunos ya desarrollados y otros en desarrollo, que también van a estar en el evento de los parques industriales en Epiva y Somos Industria, el 13 y 14 de octubre. Así que, bueno, es interesante informarse para poder estar en este programa. Bueno, acá te cuento que Patricia Malnati dice que somos malos, que él igual nos extraña, que le estamos haciendo un poco de bullying. Así que, el jueves que viene, Patricia Malnati va a estar acá en vivo. Te digo, para que vengas. Ah, pensé que me estabas diciendo, che, no vengas porque viene Patricia Malnati. No, porque estaría bueno que estemos los tres así. ¿Estás segura de lo que decís? Sí, 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 estoy segura. Además, vamos mañana, digamos. Me decís una cosa, capaz que mañana a Patricia le decís otra. Bueno, pero ahora esto lo estoy diciendo en público. Así que tenemos testigos de lo que estoy diciendo. Están los dos invitados, así que va a venir, me dijo que sí. Sería una linda alegría que podamos compartir los tres el programa. Y además vamos a estar hablando de parques eólicos. Vamos a estar hablando con el vocero de Geneia para conocer y contarle a nuestra audiencia todo lo que hacen desde la empresa y los parques eólicos que cada vez hay más en la Argentina y tiene que ver con las energías renovables. Así que eso es fundamental. Próximo jueves acá en Conexión Parques. Y ya hemos llegado al final de este programa. ¿Algún datillo más? Te veo ahí muy entretenido. ¿Están pasando data? De lo mismo, hablando de preguntas. Y oyentes que festejan y valoran la información que hemos dado respecto de las evaluaciones y ese tipo de cosas. Así es. Con lo cual, promesas de seguir ampliando para próximos programas. Sí, porque hay muchos temas para entender, por lo menos tener una pista. Como hemos dicho, en más de una oportunidad. Y como desarrollador también. Obviamente, pero creo que esto lo hemos... En distintos programas y a partir de distintas temáticas, hemos dicho que es fundamental contar con informaciones y con datos sólidos. Y eso tiene que ver mucho de estas evaluaciones. No podemos, por lo menos al menos en nosotros, en nuestra profesión, no podemos hablar de propiedades sin tener certeza del valor de esas. Nosotros, como asesores del otro lado, propietarios o inquilinos, tampoco. Totalmente. Tampoco. Alejandro, ha sido un gusto que vuelvas a esta silla. Un gusto compartir nuevamente el programa presencial. Y ya nos despedimos, igualmente. Ya nos despedimos hasta el próximo jueves, acá en Conexión Parques AM 1220. Los esperamos. Chau. Hasta luego. Taron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Gracias por ver el video.